Síguenos como Iconografías de Naked en Facebook, TikTok e Instagram. La compañía anónima de industrias militares Cabin de Venezuela ha tenido muchos desaciertos en los desarrollos que han hecho en los últimos años, sin embargo en este video te estaré mostrando algunos de los pocos proyectos que han logrado permanecer a lo largo de los años y son considerados un éxito en nuestro país, así que ya sabes si te gustaría ver esta información quédate en este video, suscríbete al canal si no lo has hecho todavía y sin más que decir ¡comencemos! Ya que Venezuela ha comprado fusiles de fabricación china y fabricación rusa y no ha apoyado la actualización de nuevos modelos del fusil Catatumbo para adaptarle equipos más modernos e inclusive para la exportación, algo que es bastante triste si tomamos en cuenta los grandes resultados que ha tenido este fusil en nuestro país. Pero bueno amigos, pasemos al siguiente éxito de Cabin y el siguiente éxito ya que es algo fabricado totalmente en nuestro país y que no está en ninguna parte del mundo. Sería la granada para el fusil AK, que es construida en un 95% de polímero, lo que le da bastante liviandad y se calcula que su producción es de aproximadamente 18.000 granadas para el fusil AK-103 anualmente, lo que representa una producción bastante importante. Sobre todo si tomamos en cuenta que los soldados venezolanos no van a estar disparando granadas en cualquier lugar, por lo que estas granadas posiblemente estén almacenadas para un posible conflicto o para entrenar a las tropas en el uso de las mismas. Así que bien por Cabin, si aún se siguen fabricando estas granadas únicas en el mundo y que si bien no parecen la gran cosa para la capacidad industrial de Venezuela, es un adelanto bastante importante. Sigamos al siguiente éxito de Cabin y el siguiente puesto lo ocuparía la fábrica de balas que Cabin tiene en Venezuela, si amigos como lo oyen. Y como muchos no sabrán, no todos los países de Sudamérica pueden fabricar sus propias municiones, en este caso Venezuela fue uno de los pioneros en este aspecto y puede fabricar desde las municiones para las pistolas, los fusiles de francotirador, los rifles de asalto y cualquier munición de armas cortas y largas que necesite nuestras fuerzas armadas. Cosa que le da gran ventaja en cuanto al apresto operacional de cada uno de los sistemas de armas y que a su vez no justifica el desabastecimiento de balas que tienen algunos cuerpos policiales del país e inclusive la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad, ya que Venezuela puede fabricar sus propias municiones. Eso está mal por Cabin, espero puedan solucionarlo, pero sí amigos, desde mi punto de vista, esto fue uno de los mayores logros de Cabin, ya que antiguamente Venezuela tenía que comprar sus municiones en el exterior. Imagínense el gasto que supondría esto para nuestro país y la desventaja militar que esto le daría a Venezuela. Y el último y quizá uno de los logros más importantes de Cabin, y como ya muchos de ustedes se lo imaginan, es el vehículo Tuna de fabricación casi 100% venezolana, que a pesar de los años se ha mantenido como el principal vehículo administrativo todoterreno de nuestras fuerzas armadas. Me gusta muchísimo este vehículo y creo que todos conocemos cuál es el vehículo Tuna en Venezuela y verdaderamente que no hay quejas respecto a este vehículo, es bastante bueno, es un vehículo que tiene bastante potencia y que cumple los requerimientos que nuestra Fuerza Armada necesita, ya que hemos visto que han sacado diferentes versiones de acuerdo a las necesidades del país. Sin embargo, la que más resalta es la Tuna de campaña, lamentablemente Cabin tendría que tener más acierto ya que fabricó muchas cosas, pero ninguna tuvo un éxito, sino solamente esta que les acabo de mencionar, que son las más resaltantes o más importantes para una Fuerza Armada. Si les gustaría ver cuáles fueron los desaciertos de Cabin en sus fabricaciones, déjenlo en los comentarios, suscríbanse a este canal si no lo han hecho todavía, no olviden darle manita arriba al video y nos vemos en un próximo video.